Música Muy buenas a todos chavales, soy Danny20Lauren Y estamos en un nuevo video de Pokémon Esmeralda Random Lock Y os preguntaréis que hago en el segundo gimnasio Pues bien, os lo voy a explicar Cuando grabé el anterior video se grabó mal Y al final no pude grabarlo Bueno, se grabó, pero no grabó todo Básicamente grabó los 20 primeros segundos, no sé que pasó Pero volví al grabador original que usaba anteriormente Estaba usando uno nuevo para probar y no surgió Así que voy a subirlo con el grabador que tenía antes Y bueno, lo que pasó básicamente fue que Le veleamos un poquito Fuimos a la cueva, no fuimos a hablar con Máximo todavía Nos dirigimos al gimnasio Luchamos contra toda esta gente Y al luchar contra Máximo pasó esto Pasó que nuestra querida Marta Murió por culpa de un PS Que se quedó Macuita O sea, fue una muerte impresionantemente jodida Sinceramente no quería que muriera April murió porque era el Pokémon Support Y la verdad es que me vi muy apurado en ese combate Pero lo solventamos bastante bien con Máximo Que sinceramente si hubiera sabido que hubiera aguantado todos los golpes de ese Macuita Lo hubiera puesto desde el principio Pero bueno, es lo que hay Aquí tenemos a nuestro equipo De momento tenemos a Arzan, Ursaringa, Tani20, Malcom Y vamos a poner al nuevo miembro del equipo Que atrapamos en la cueva donde se encuentra Máximo Que es un Suat De nombre Chihuacca Aunque esté mal escrito no me cabía Chihuacca tal cual Así que voy a poner Lo puse como suena Chihuacca Bueno, vamos a curar primero a nuestros Pokémon Y a continuar con la historia Vamos a crear ya la Caja de los Muertos Aquí tenéis a nuestro Chihu Vamos a poner aquí Caja de los Muertos Vamos a crearla ya, aquí estamos Nombre Mu Er Tos Y aquí está creada nuestra caja Y Vamos a quitar a nuestro A nuestra Marta Nuestra queridísima Marta Que la verdad Era un muy buen Pokémon Iba a evolucionar dentro de poco Pero bueno Y April El Pokémon Support La verdad es que no me importa haberlo perdido Y bueno, aquí tenemos a Rumis nivel 15 Tedursa nivel 14 Grova el nivel 18 Malka nivel 13 Que lo voy a tener que levelear un poquito Y hay que empezar a levelear a nuestro Chihuacca Porque de momento es el sustituto de Marta Y así que ahora Vamos a poner Destello Y vamos hacia la cueva donde se encuentra Máximo Por cierto Voy a ser Por ser a Arzan No voy a hacer que Danny 20 aprendan más ataques Vamos a quitar Drenadoras mismas Ya fue el torneo de la TLP de Pokémon Me reventaron exageradamente La verdad Fui con unas expectativas muy bajas De lo que podría ser Los combates allí Y la verdad es que me dieron Una asomantada paliza Básicamente me tocó un pibe que tuvo mucha suerte Y me hizo 5 retrocesos seguidos con Con Avalancha Me hizo 5 destellos seguidos con Avalancha O sea, me hizo 5 retrocesos seguidos con Avalancha Y El segundo Que fue el torneo de los losers Pues Básicamente Me Dijo que no sabía jugar Y resulta que al acabar el combate Después de la reventada que me mandó Impresionante Me dijo que era Organizador de torneos de Pokémon Podéis ir a su página Y verla El nombre de Este chico Esperad que lo tengo aquí puntado en el móvil El nombre de la página De Facebook de ellos Es Pokémon Master Cup Y Organizan torneos aquí en Canarias Y todo eso Y intentarán hacer los torneos a nivel Intentarán hacerlo a nivel mundial Así que mucha suerte para ellos Y Creo que voy a empezar a jugar de manera competitiva Así que Espero que me salga bien De momento estoy buscando un Dito 6 Ips Si alguno tiene un Dito 6 Ips Por favor Que lo deje en los comentarios Lo agradecería muchísimo La verdad Para empezar a A empezar a preparar los Pokémon competitivos Y bueno Continuamos aquí Que me estoy yendo por las ramas Y Continuamos en esta cueva Un Makuita ¿Vale? Como veis estamos farmeando Malkan sube a nivel 15 Perfecto Tenta prender Somnífero Casi mejor que Pueblo Veneno Así que Para atrapar Pokémon está mejor Y continuamos Pues en serio Una pena lo de Lo de Marta La verdad O sea No me esperaba que muriera En serio Fue un PS O sea Un PS Sinceramente Me mosqueó un montón Que solo fuera un PS Porque Confié en que podía haber ganado Con Marta Y no pude ganar Y es lo que hay Shit happens Como diría Folagor Y bueno Vamos a ver si encontramos ya De una vez a A máximo Peñas Bueno Ahí vamos Espero atrapar algún Pokémon Bueno en Ciudad Portugal Bueno ya estamos llegando casi al final Ahorita Nos encontraremos Con Máximo Peñas Pero Joder O sea Pero es que es cada Cada tres pasos Coño Aquí está Máximo Peñas ¿Qué voz le podemos poner a Máximo? Chicos Y chicas ¿Qué tal? En plan Refinado Pero no creo que me salga Muy bien Así que Vamos a intentarlo A ver Soy Máximo Soy un aficionado A las rocas Extrañas Por eso Viajo mucho Y eso Es una carta Para mí Dani entregó Carta Muy bien Gracias Te has tomado Muchas molestias Para traérmela Quiero agradecértelo A ver Como Ya sé Te daré esta MT En rima y todo Contiene mi movimiento Favorito Ala de acero Obtuviste MT 47 Pareces un entrenador Muy capaz Si sigues entrenando Podrías incluso vencer En el campeonato De la liga Pokémon Algún día Eso creo Ya sé Ya que nos conocemos Registrémonos En nuestros PokéNapps No te arrepentirás Me acabas de registrar Al máximo En el PokéDrags Al máximo Ahora me tengo que ir A todo correr Vale señor Y nos vamos Tengo cuerda huida Dime que sí Dime que sí Cuerda huida Cuerda huida Cuerda huida No me acuerdo De la voz Chicos Yo le voy a Anclas Cuando quiera Venga A donde vamos A Ciudad Portugal Señor A Ciudad Portugal Dices Levas Anclas Pico Bonito Nos vamos Ya está O sea El barco Más rápido De la historia Eh Grumete Hemos arribado A Ciudad Portugal Supongo que vas a visitar Capitán Por favor Entra en los pisoteos No sé si Vale vale Señor Déjeme Es un Tunkotilla Vamos Aquí no hay nada Vale Combate doble aquí Bueno Vamos a empezar A poner A nuestro Chiwi El primero Vamos a empezar A luchar Con Chiwi Chiwak Uh Chiwak Vamos Chiwak Ah Tengo que Encontrar Necesito que me salga un Pokémon de tipo eléctrico Lo estoy notando bastante Vale Eh Chiwi otra vez Y Otra vez Malkan Porque es el único Porque es el único que más o menos Bueno Es súper eficaz Contra Los Pokémon de tipo lucha Vale Un combate doble Y Ursaringa No sé yo No sé yo Ursaringa De hecho Si Guay Guay No Vamos Que somos Leones o huevones Venga Venga Vamos allá Un Maril Y un Wingull Que no estaba mirando los nombres Vale Chiwi Tu Por marca Y Ursaringal Por A Wingull Venga Vamos Uff Casi 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 Vale Confusión Y corte Vamos Vale Wingull Debilitado Chiwi Sube al nivel 9 Perfecto Maril Está Usa pistola agua Vale Confusión Corte Y Vale Ahí está Ursaringa Sube al nivel 15 Y Continuamos La historia Bueno Los combates Uy ¿Y tú dónde apareciste? Niño ¿Dónde estabas? Loco Que no te vi Vale Ursaringa Ursaringa Usa corte Y corte También Muy bien Ursaringa Espero que este Ursaringa Me dure Hasta que Hasta que Evolucione A A Ursaringa Ya Ya paro Ya paro Vale Ursaringa A Tentacool Vamos Ole Ursaringa Este Ursaringa Me está Gustando Ok Vamos Confusión A Tentacool Y corte A Azurril Vale Confusión A Tentacool Y corte A Azurril Vale Confusión Y corte Vamos Muy bien Chewie Azurril Y Subió Y Y Que Otro Azurril Vale Y Derrotaste A Lola Y A Marin Quizás Vale Una Poción Perfecto Vale Usted Cuéntenme lo que quiera Que yo 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 Le escucho Pero Que Le haga caso Otra cosa Vale Un entrenador Aquí Vale Vamos Allá Golding 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 Vale Absorber Y Absorber Ahí está Danny 20 Sube al nivel 19 Y Continuamos Estos combates Los voy a pasar Rápido Solo me voy a Centrar Más o menos En los líderes De gimnasio No Pero que dices Gilipollas Destructor Y destructor Vale Vale Ponemos a Chewie Otra vez Y Ponemos a Malkan Malkan To the jungle Malkan To the game Chewaka Sube al nivel 11 Perfecto Chewaka Aprendió a impresionar Tienes que aprender A ataque ala Tío No me sirve Es así Tienes que aprender A ataque ala Vale Sacamos a Malkan Otra vez Y Ahí está Debilitado Y Continuamos Para Niña Pesada Eres tú Ah no Que es un niño Vale Absorber Absorber Y Absorber Y Continuamos Absorber 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 Y Continuamos Yo quiero Pararme Nuestros combates Me dan Eres como un volcán En erupción Esos combates Han sido Tremendos Estoy La mar de Satisfecho ¿Por qué hablas así señor? Porque tengo un problema Al hablar No te burles De mi Que bien Que te haya podido Ver en raya Toma esto Como regalo Son seis Botellas de refresco Obtuvo refresco Bien Me curan 60 PS Así que Básicamente Ahora tendría Como 120 Pociones Sin No 120 no 6 Por 60 Son 120 Divido entre 20 A 60 Pociones Más o menos O así Más o menos Bueno Petra Petra ¿Por qué me llamas ahora? ¿No me voy a dejar Le llamar después? ¿Cuando estaba allí? Noche romántica Ya tú sabes Estamos en Ciudad Portual Vale A ver si aquí me dan Algo Que me interese Como una MT O así Shit happens No Proteína no Por Dios Vale Vale Daño secreto Vale coño Sao Vale Este me da la MT Pero No Solo me do El Frasco vaya El frasco vaya Vaya ¿Para dónde? Bueno Y ya está Vamos a atrapar un Pokémon Antes de ir a enfrentarnos Al Team Aqua Espero que sea un Pokémon Bueno Vamos 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 Primer Pokémon De la ruta Que es ni más Ni menos Que un Cubon Cubon Muy buen Pokémon Me hacía falta Un Pokémon También de tipo Tierra Buen Pokémon Este Cubon Lo primero Lo primero que quiero ver Es la habilidad De Kiwi Foco interno Así que Es tipo volador Así que Los ataques de tipo tierra No lo afectan Perfecto Impresionar Vamos Vale Impresionar 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 Ahí vale Perfecto Y ahora vamos a atrapar A este Cubon Y nos atrapa Vale Ahí vamos Vamos allá Uno Parece que va a ser chungo ¿Quién tenía sonífero? Malkan Si Malkan Vamos a sacar a Malkan Y a dormir A este Cubon Vale Me alegro No hace falta Que tal Vengo Y está dormido Vamos a atrapar allá A este Cubon A ver si se atrapa De una vez Uno Dos Tres Y ahí está Capturado ¿Quieres ponerle mote A este Cubon? Si Se va a llamar Mexes Nombre raro Pero Me gusta Mexes Mexes Y vamos a ver Las estadísticas Tiene para rayos Muy bueno Frenan ataques De tipo eléctrico O sea Me puede servir En ataques dobles O sea En combates dobles Bueno en ataques Muy bueno en defensa Atacantes físicos Y defensivos físicos Sobre todo Y hueso palo Que es un buen ataque Y látigo y gruñido Que Bueno 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 Pero podría ser mejor Siempre pueden ser mejor Los Pokémon Pero nosotros Vamos a continuar Con estos Chiwi 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 A mejorar A nuestros Chiwi Chiwiwi Y vamos allá Y Creo que Dentro de poco Vamos a ir dejando El capítulo Y Lo iremos dejando Creo que Aquí Antes de entrar A luchar Contra el Team Aqua Si vamos a hablar Con este No Este no Entonces era este A ver Si esto Para que Ya que yo vaya Entonces mi pene Va por acá No ¿Dónde va esto Entonces? ¿Y qué es esta cosa? Ah No entiendo Nada de nada Pues ¿Para qué Te metes A estudiar Eso? Señor Ah Hola Soy Muelles Claro que Si Eres Muelles Y trabajas En un Muelle Tus padres Dijeron Este chico Va a ser Trabajador En los Muelles Seguro 100% Es más Lo vamos a educar Para eso Y lo vamos a llamar Muelle Con Z Para que los chicos No se burlen de él Por decirle Muelles Así que Ala A estudiar En los Muelles Venga Tira Para tu casa El capitán Vabor Me ha encargado Que diseñe Un ferry O eso Oh Eso de ahí Son las piezas Pero no puede ser El capitán Vabor Se fue A no sé Donde Por encima Del lugar Este ¿Sabes? No se fue Muy lejos Señor Deberías estar Más atento Y curarte Tu trabajo Buen señor No sé Por Por darte Un consejillo ¿Sabes? Tenía algo Que hacer Podrías ir a buscarlo Y entregársela A ver Si tú crees Que si yo Que acabo de venir No tengo ni puta idea De donde estoy Y si tú no me dices Donde está A ver ¿Qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga? Vamos a ir Pues Bueno Vamos a ir Dejándolo por aquí Aquí Antes de entrar A luchar Contra el team Aqua Me gustaría Que dejarais Un like Todo lo que queráis Favorito Suscribiros Lo que queráis Y Un saludo Y Hasta la próxima Amigos Un saludo Un saludo